Hola a todos, me llamo César Prieto Perochón y me dedico a la investigación de técnicas antiguas de la construcción en Francia y en España. Mi presentación va a ser en torno a una técnica de revestimiento poco estudiada en el ámbito académico que es el estuco. Primero unas aclaraciones sobre qué es el estuco. En esta imagen vemos tres tipos de pintura, revestimiento, escultura que tienen el calificativo de estuco. A la izquierda vemos unas yeserías que están en el Palacio de Versalles que se califican de estuco y que es lo que tradicionalmente se ha llamado estuco, es decir, la talla no en piedra caliza sino en lo que se llamaba estuco, que es la mezcla de yeso y de cola. En el centro de la imagen vemos unas pinturas al óleo que imitan unos mármoles que se encuentran en la planta principal del Palacio de Linares de Madrid. Eso es una técnica de imitación entre las numerosas técnicas de imitación que existen y también a veces se la califica de estuco. A la derecha vemos lo que yo he investigado, que es lo que se conoce como estuco, digamos, a partir del siglo XIX, que es un revestimiento que imita el mármol de yeso y pigmento muy pulido y que tiene una consistencia y un acabado parecido al mármol y que se usa como revestimiento de paredes. Entonces mi investigación es el fruto de una investigación sobre la juventud y el oficio de Francisco Largo Caballero, político español, dirigente del Partido Socialista, ministro de Trabajo y presidente del gobierno español durante la primera parte de la Guerra Civil. Francisco Largo Caballero tiene la particularidad de ser el único obrero que ha dirigido este país y lo hizo y fue obrero como obrero estuquista. Durante 32 años, desde los 9 años hasta sus 41 años, ejerció como estuquista en el Madrid de la Restauración. Entonces mi investigación ha girado en torno a encontrar alguna obra suya que pudiera quedar en Madrid. Y a raíz de esa investigación, pues he podido primero aprender mucho sobre el estuco y en un segundo lugar ver que existe un proceso sistemático de destrucción de paramentos históricos y de que es muy importante el uso de las técnicas historiográficas para poder encontrar la decoración original de un espacio y por tanto en arquitectura tradicional es muy importante que si bien existe una protección desde hace tiempo para proteger a los edificios en su aspecto exterior, en el aspecto interior que hoy tienen los edificios históricos, muchas veces no se parecen en nada y tenemos un riesgo como cuando miramos la arquitectura clásica o la arquitectura románica o gótica y tenemos la impresión de que pues de que era todo blanco, de que era todo de piedra o de mármol visto, pues corremos el mismo riesgo de pensar que en la arquitectura tradicional es la... los colores, por ejemplo, que vemos son los colores de los materiales, del adobe, del ladrillo, de la madera, del yeso, cuando muchas veces se usaban pigmento y se usaban con criterios estéticos que hoy en día no corresponden a los nuestros pero que son también arquitectura tradicional. Entonces mi investigación es sobre todo una investigación de historia de la construcción, ¿no? De cómo... qué era el estuco y qué era el oficio de estuquista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda una imagen de la construcción del Banco de España, que es un edificio que he estudiado con mucho detenimiento, y a la derecha vemos una foto de obra de la construcción del Palacio de Linares, que es una construcción que no voy a estudiar en... que no he estudiado en este artículo, pero que es un palacio por el que también me he interesado mucho, probablemente porque Largo Caballero también trabajó en su construcción. Pero ahí no se han constatado, por ejemplo, destrucción significativa de estucos. Entonces a la hora de investigar los paramentos, ¿no? Que es lo que nos interesa, los paramentos que están recubiertos con estuco, tenemos dos tipos de formas de hacerlo. Los archivos, a la izquierda vemos la imagen de la liquidación de estucados que he encontrado del Banco de España de más de 40.000 metros de estuco, que se conserva en el archivo histórico del Banco de España, que es un archivo de un banco central, entonces es un archivo muy importante y muy bien conservado, y que tiene la característica, además de que el Banco de España nunca ha cambiado de emplazamiento, y de que siempre ha tenido un archivo de calidad, y de que ese archivo ha sufrido relativamente poco por la única guerra que hemos vivido, que es la guerra civil. Entonces eso es el método histórico, que es el que yo más he desarrollado en mi investigación, pero teniendo la suerte de que he podido realizar luego calas estatigráficas para verificar si lo he estudiado a través de los archivos corresponde a lo que se puede ver en la pared, ¿no? Porque la cala estatigráfica, las incisiones en una pared, es una forma extraordinaria de conocer la historia de esa pared, ¿no? Que la historia de una pared es la historia de la construcción, la historia de los hombres que lo han construido, es la historia de la química, de cómo se ha ido transformando pues de pinturas más o menos naturales a pinturas más industriales y plásticas. Una pared nos dice mucho, ¿no?, sobre los decenios o siglos que haya podido vivir. Entonces, por ejemplo, pues para el Palacio de Villamejor, que es el primer edificio emblemático del que os quiero hablar, pues la primera parte es, bueno, primero demostrar que Largo Caballero trabajó ahí de estuquista, es decir, que en el Palacio de Villamejor, que fue de 1914 a 1977 sede de la presidencia del gobierno del Consejo de Ministros de España, es decir, un edificio muy importante, lo que era la Moncloa hasta el año 77, que se construyó por el Marqués de Villamejor al final de los años 1890, pues al trabajar Largo Caballero ahí como estuquista, pues partimos del hecho de que hubo estucos. A día de hoy no existe ningún estuco en el edificio. Entonces, digamos, mi misión es encontrar en qué momento desaparecieron esos estucos y cualquier tipo de detalle sobre cómo eran esos estucados. Entonces, la primera etapa es mirar de forma exhaustiva siempre la bibliografía que existe sobre el edificio. Entonces, aquí vemos una selección más o menos completa, ¿no? Entonces, en todos estos libros se puede garantizar que no está la palabra estuco y que no se menciona en ningún momento la existencia de esos estucos. Luego, la etapa siguiente es mirar en los propios archivos del palacio, entonces puede ser de muchos tipos, ¿no? Porque al haber albergado, pues eso, primero a la familia Villamejor, luego a la familia Borbón, luego la presidencia del gobierno, pues los archivos pueden estar en distintos sitios, pero ahí entra el trabajo historiográfico. Y en este caso, los documentos más interesantes son documentos del propio Ministerio de Administración Territorial, en su propio archivo, pues una serie de expedientes, de reformas, de restauraciones, que se realizaron en los años de 80 y 90. Entonces, mirando exhaustivamente esos documentos, he podido ver que en los años 80 se hicieron unas obras de decoración interior muy importantes en que se instalaron sistemas eléctricos, sistemas de seguridad, sistemas de control de incendios. Y entonces, ahí lo que he podido, la hipótesis que he podido desarrollar es que en los años 80 se picaron completamente, por ejemplo, los paramentos de la escalera principal del Palacio de Villamejor, que es donde yo sabía que existían estucos. Entonces, esa hipótesis ha podido ser comprobada por la realización de caras estratigráficas en que en los paramentos de la escalera ya no existe ningún estuco, en cambio, en la base de una de las columnas que vemos en la foto de la izquierda a la derecha y luego vemos una ampliación, en una zona difícil de picar, sí que hemos encontrado rastros de estuco de la misma forma que hemos encontrado también rastros de unas pinturas antiguas, ocre, bastante valiosas, en los pasillos del propio ministerio que está enteramente recubierto por pinturas plásticas como las que vemos en la imagen que nada tienen que ver con la arquitectura de un edificio de esta época. Es decir, podemos hablar de una destrucción significativa de patrimonio histórico, ¿no? El siguiente edificio que he estudiado es el Banco de España, ¿no? Entonces, aquí en la imagen vemos la galería de la planta principal del Banco de España que es un edificio que son los estucos que hoy en día se conservan. Pero estos estucos representan unos 2.000 metros cuadrados, más o menos, de los 40.000 que se ejecutaron que he podido encontrar yo en los archivos. Es decir, una desaparición de más del 95% de los estucos. Entonces, otro método de investigación ha sido la búsqueda de fotografías históricas sobre esta misma galería para ver, pues, cuándo... si siempre han existido estos estucos, si son originales o no, y lo más tarde que he podido remontar es 1953, pero aquí vemos una imagen, por ejemplo, pues eso, de esta misma galería a lo largo de casi 70 años, ¿no? Entonces, aquí es, pues, un mapa que he realizado, ¿no? con todos los estucos que han desaparecido. Ninguno de los... los espacios que aparecen coloreados en la imagen son los espacios donde históricamente hubo estucos, donde aparecen pagados, liquidados, no es un proyecto, es una liquidación, y no existe ninguno de los estucos que vemos. Entonces, esta es la planta de basamento, esta es la segunda planta, y no he hecho la planta principal ni la... ni la entreplanta, pero más o menos tenemos los mismos valores, ¿no? Es decir, una desaparición de más del 95% de los estucados. Entonces, realizando calas estatigráficas en el Banco de España, pues hemos podido encontrar esos estucos que los vemos bien en la imagen a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha son imágenes del... de la escalera del chaflán del Banco de España, es decir, la escalera que sube al despacho del gobernador, que es una escalera noble de gran... de gran belleza, que hoy en día, pues está recubierta por una pintura plástica que es la misma pintura plástica de este color blanquecino que vemos que recubre todo el Banco de España, pero vemos que históricamente debajo hay unos estucos de colores muy vivos, rojo muy vivo, un zócalo de rojo que iría hasta un metro treinta más o menos y por encima un estuco ocre con colores muy... que nos pueden hacer pensar igual un poco al Art Nouveau de los años 1890, que es cuando se construye el edificio que está debajo y del que no existe referencia a estos estucos en ningún elemento bibliográfico ni ningún trabajador del Banco lo conocía ni existe ninguna investigación sobre ellos, ¿no? Y entonces sería interesante poder desarrollar esto y recuperar esos estucos que son los colores originales del Banco. El último edificio que he estudiado, que no es una investigación mía, sino que retomo el trabajo de Francisco González Junta en una tesis que realizó sobre el estuco a fuego es el Ministerio del Aire que según uno de los trabajadores que realizó el estucado tendría 80.000 metros de estuco al fuego de los que hoy no queda ninguno y están enteramente recubiertas con pintura plástica que eso es algo que pudo demostrar González Junta cuando en su investigación pues pudo realizar unas caras estratigráficas en el edificio y demostró que sí, que esos metros existían entonces no, demostrar que son 80.000 pues no lo he podido demostrar yo en los archivos porque es un problema general con los estucos es que los estucos se subcontratan siempre, ¿no? a un maestro estruquista entonces es un tipo de documentación que no queda en los edificios públicos es decir, no es el ministerio del aire el que contrata directamente al estuquista de la misma forma que no es el banco de España el que contrata directamente al maestro de Largo Caballero entonces pero en todo caso se ha podido demostrar y yo he podido encontrar una factura en el archivo histórico del ejército del aire que demuestra que José Estradel estuquista trabajó en el edificio y y bueno entonces no podemos saber las cantidades pero bueno también se ve por ejemplo que tenía su oficina justo al lado del ministerio del aire hay una serie de elementos que nos ayudan a probar lo que queremos probar entonces la cuestión es que es difícil investigar sobre los estucos porque nos encontramos en los márgenes de la historia de la arquitectura de la historia del arte de la historia de la ingeniería en lo que es realmente la historia de la albañilería que es un que es un un mundo muy muy interesante para la arquitectura tradicional pero un poco denostado por la por la academia entonces existen pocos elementos bibliográficos sobre 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 los estucos sobre la la ejecución más allá de los manuales propios no de de los albañiles y entonces pues yo lo que lo que he querido demostrar con esta investigación es la importancia que tiene la investigación histórica con todas sus herramientas y ciencias auxiliares para servir y para ayudar a la recuperación de la arquitectura tradicional el redescubrimiento de lo que eran pues los por ejemplo los espacios interiores de edificios emblemáticos que han estado muy poco protegidos por las diferentes leyes patrimoniales que protegen sobre todo los exteriores ¿no? entonces bueno eso es todo y muchísimas gracias por haberme escuchado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.